Y esos charanguitos que suenen Otra vez volvemos, sos tu grupo Los brillantes del sur y las joyitas del amor Alicia, Pani, Rodrigo, Robert Y quien les canta, Zenobia Caracalinita, amor de mi vida Ay, mi corazón, sabes que te quiero Caracalinita, amor de mi vida Ay, mi corazón, sabes que te quiero Este es mi corazón, anda enamorado de ti paisanita Este es mi corazón, anda enamorado de ti paisanita Ay, mi paisanito, ay, mi abuelito Ay, Justinito, yo también te quiero Ay, mi paisanito, ay, mi abuelito Ay, Justinito, yo también te quiero Vámonos si quieres, yo me voy contigo A donde tú quieras Vámonos si quieres, yo me voy contigo A donde tú quieras ¡Eso! Salud Coriales, Adolfo Cárdenas Virginia Chambi, de parte de su hija Zenobia Cárdenas ¡Eso! Y ahora sí para ti, tú eres para mí Ay, Fulenita, vámonos muy lejos Y ahora sí para ti, tú eres para mí Ay, Fulenita, vámonos muy lejos Mañana mismo yo te buscaré Estaré contigo Aunque la vida que me cueste Lucharé por tu amor Si tanto me quieres, si tanto me amas Ay, Justinito, yo me iré contigo Si tanto me quieres, si tanto me amas Ay, Justinito, yo me iré contigo Yo te amaré y te haré feliz por toda la vida Yo te amaré y te haré feliz por toda la vida Y eso es zapatito Zapateadito, sa, sa, sa Zapateadito, re, 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 redondeadito Salud especiales para Felipe Flores Allá en la costa, Atlántica Ay, mi paisanita, ay, Agüenita Ay, Justinita, yo también te quiero Ay, mi paisanita, ay, Agüenita Ay, Justinita, yo también te quiero Vámonos si quieres, yo me voy contigo A donde tú quieras Vámonos si quieres, yo me voy contigo A donde tú quieras Para ver a la gente de Calacala A en el cuello Conoce esa parte de la cholita Así, 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 así Música Música Música